Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Y estamos de nuevo acá en el canal para hablar un poco de la serie evaluando compis Y esta vez estaremos evaluando a Morty y a Drifling Bueno estos son la más reciente pareja de tipo fantasma que ha llegado Que son unos atacantes de tipo físico La primera digamos pareja de tipo físico atacante Obviamente que tenemos de tipo fantasma Ok vamos a ver como siempre por acá lo que viene siendo un poquito Quien es Morty A mi me gusta siempre arrancar con este poquito para conocer a nuestro digamos entrenador Y después vamos a ver la pareja compis Esto es una breve introducción Ok Morty es el líder del gimnasio de la ciudad Iris es especialista en Pokémon de tipo fantasma Hace apariciones en los juegos oro, plata, cristal, heart gold, soul silver y también en blanco y negro 2 Curiosamente a Drifling solamente lo utiliza en la revancha de heart gold y soul silver Y también es bastante curioso que su diseño digamos por lo menos lo que viene siendo su Fanda Se parece muchísimo más bien es a un digamos Miss Magius Hasta un Miss Drebus Porque fíjense que tiene como esos finales de ese color rojizo Por otro lado por ejemplo Fantina Quien tiene un traje más parecido al digamos O tiene por lo menos la X esta de Drifling Pues tiene a Miss Magius O sea hubo ahí como un intercambio A mi me parece que quedaba mejor cada quien con el compis del otro Pero bueno ok vamos a ver Pasemos ahora si a ver las estadísticas de esta pareja compi Son atacantes físicos como les había comentado de tipo fantasma Con debilidad al tipo eléctrico Aquí tienen las estadísticas al nivel 120 Así que fíjense que por lo menos ya se va viendo una que está bastante bastante arriba Así que vamos a estarlas analizando un poco Recuerden que las estadísticas que están en verdes Son potenciadas al 120 plus Por decirlo así con los potenciadores de 5 estrellas Ok vamos Son una base potencial de 5 estrellas no lo había dicho Ok salud 700 Tiene una muy muy buena salud Tiene bastante salud De hecho hay ciertos atacantes que tienen salud parecidas Normalmente tienen air recoil Pero en este caso lo que tiene es baja defensa Así que por eso es que tiene esa salud un poco alta Lo que viene siendo su ataque Que es su otra estadística bastante bastante remarcada Es 343 Se encuentra en el top 22 de atacantes físicos Digamos por estadísticas Y tomando en cuenta que tiene un movimiento tan potente como golpe fantasma Pues es bastante bueno La defensa es de 102 Es una estadística muy muy baja Pero está algo compensada por ahí con la salud Así que queda ahí regularón Su ataque especial es 283 Que no está nada mal Permitiéndole que sea viable un poco Lo que viene siendo su movimiento especial Que es bola sombra Que así puede causar daño por el lado especial Bastante considerable Su defensa especial es 102 Al igual que la defensa física es muy baja Y bueno debe aferrarse un poco a que tiene buena salud A que se puede hacer digamos invulnerable Gracias a lo que viene siendo su golpe fantasma Y además que puede subirse la evasión Así que bueno Por esos lados ahí se va salvando un poco Pero si tiene muy baja esta estadística La velocidad es de 300 No está nada mal Realmente es bastante buena Así que lo ayuda a cargar Digamos la barra de energía Recuerden que lo que gasta Barra de energía como quien dice Es la bola sombra Porque ya vamos a ver Cómo funcionan sus movimientos Porque golpe fantasma Es por uso Más no por barras Ok Vamos a pasar a la otra imagen Todas estas imágenes están como siempre En mis redes sociales Así que pueden ir a verlas con detalle Mientras tanto aquí bueno Vamos a estar analizando un poco sus movimientos Ok El set de movimientos de dribbling Empieza con el movimiento número uno Que es bola sombra Rara vez reduce la defensa especial del objetivo Es a un solo objetivo de tipo especial Poder 99 Precisión 100 Y consumo 3 barras Así que está bastante bien Para ir haciendo daño Realmente lo terminaría siendo como un tipo mixto Porque la mayoría de veces se irá a atacar con la bola sombra Tenemos de segundo movimiento directo más o directo plus Que aumenta bastante la probabilidad de acertar golpes críticos Es decir que subimos en más 2 esta estadística Y no está nada mal Tenemos dos usos Así que pegar críticos va a ser bastante fácil De hecho crítico potente le iría genial Ok Golpe fantasma es su tercer movimiento Que es el movimiento curioso El movimiento poderosísimo que tiene Vamos a verlo Adopta el estado etéreo Y tras un periodo de tiempo Ataca mientras tanto No puede realizar ninguna otra acción Los movimientos rivales no aciertan Si hace este estado etéreo Por así decirlo Nos hace invulnerables al rival Ahora vuelve a la normalidad Tras atacar O si sufre ataque De un movimiento compi No podemos Tampoco es que podemos chetearnos ahí Y de repente Ah no bueno ahí viene el movimiento compi Golpe fantasma No así no funciona Te saca del golpe fantasma Y pierdes tu turno Así que no trates de engañar al juego Porque el juego te va A devolver un tortazo Ok Este movimiento tiene 160 de poder base Creo que llega hasta 192 Cuando está con sus 5 repeticiones O sea que es bien potente Recuerden que tenemos 343 de ataque Así que es bastante bueno Precisión 100% 3 uso y un movimiento rápido Lo utilizamos Y no gastamos barra Ok Los puedo ver O lo puedo ver más bien Es su cuarto movimiento Aumenta más 2 el ataque Y más 1 el ataque especial Y evasión Si sufre algún problema de estado Aumenta más 4 el ataque Más 2 el ataque especial Y evasión Así que está bastante curioso Fíjense que tiene esta sinergia Con estar Digamos con un problema de estado Que es bastante rara Porque realmente No hay nadie Que nos pueda meter Un estado Nosotros mismos Tampoco tenemos Un movimiento Que nos haga Digamos Recibir Que se yo Quemadura O lo que sea Así que está Bastante curioso No sé Si está dado Para etapas De repente Donde sabemos Que lo primero Que nos van a hacer Es meternos en un estado Y después tratar de evadir Y de que no nos peguen Con el golpe fantasma No sé Está bastante Bastante curioso Ok Vamos a ver Golpe fantasma Del místico adivino Es el movimiento Compi De Drifling Y bueno No tiene efectos secundarios Pega 250 Es decir Que al máximo Son 300 De tipo físico Y puede pegar Bastante bien Vamos a ver Sus pasivas Fatiga veloz Es la primera O digamos Fatiga veloz Más 2 Aumenta bastante La velocidad del usuario La primera vez Que sus puntos de salud Se reducen A la mitad o menos Ya sabemos Bajamos a la mitad De salud Y subimos Bastante la velocidad Regalo final El Pokémon utiliza Explosión antes de debilitarse Es decir Pum Podemos hacer Una buena cantidad de daño De hecho Steelix Haciendo regalo final Pega duro Me imagino que De esta forma Debería pegar más fuerte Mejora relevo Cuando es relevado El Pokémon Pasa sus mejoras En las características Al Pokémon Que lo sustituye Está bastante curioso Porque pudiera ser Digamos Una retroalimentación Extraña Y con Eevee Me lo estaba planteando Debe ser una cosa muy loca Ok Ya después de ver Los movimientos Las estadísticas Y haber digamos Indagado un poco Por acá Vamos a hacer un resumen Que me estoy dando cuenta Que más o menos Llevo como 8 minutos De video Así que voy a tratar De darlo un poco rápido Y suscríbanse al canal Si no se han suscrito Vamos a ver esta imagen De Morty Y de Drifling Ok Vamos a ver El resumen es Son la primera pareja Atacante físico De tipo fantasma De juego Cosa que obviamente Lo hace un poco O sea único Por así decirlo Porque recuerden Que Duz Noir Es un personaje De apoyo Aunque puede hacer daño Por ahí Pero este tiene Su movimiento Golpe fantasma Este es súper Extremadamente potente El golpe fantasma Sus estadísticas ofensivas Lo dejan muy bien Posicionado Tanto físicamente Como especial Quizás no tanto Especialmente Pero se puede llevar Así que recuerden Que hay otros personajes Que ya tienen Bolas sombras Hasta tirar para el techo Por así decirlo Pero el golpe fantasma Es algo distinto Es físico No es la misma No es el mismo tipo De atacante Por así decirlo Ok Su salud y capacidad Para subir su evasión Pueden respaldar un poco Esa baja defensa Que tiene Además Hacerse invulnerable También lo puede ayudar A aguantar más En la batalla Por otro lado Su buena velocidad Pues permite Que este compi Pueda digamos Utilizar más Sus movimientos Sobre todo Bolas sombras Que es el que más Te va a afectar De hecho Me imagino Que este El mismo golpe fantasma Pues hace que no pegues Nada Y te empieza a cargar La barra Y sigues pegando Bolas sombras Después de esto El ataque más destacable Como les decía Era golpe fantasma Que es extremadamente potente Y tomando en cuenta Que en su tablero Tenemos recupera Punto de movimientos Para estabilidad Podemos utilizarla Más de tres veces Sin embargo Les voy a decir Y dejar algo claro Con una repetición No tenemos ni un Recupera punto de movimiento De golpe fantasma Cosa que nos puede jugar Bastante en contra Tenemos tres golpes Fantasma Bastante potente Pero después quedamos Con pura bola sombra Bueno Este Digamos que la bola sombra También lo puede ayudar Bastante Porque es el movimiento Que no Este Digamos Tiene usos limitados Y bueno Si subimos nuestra velocidad Pues podemos seguir atacando Bueno Como les estoy diciendo Por el otro lado La bola sombra No es nada débil Tiene buenas estadísticas De ataque especial Aparte se las puede subir Un poco Así que por ahí Va bastante bien Es Digamos algo así Tipo mixto Su habilidad de entrenador Le permite potenciar mucho Su capacidad ofensiva Es súper ofensivo Esta pareja Realmente no tiene nada De defensivo Solamente lo de la evasión Y bueno Tiene sinergias Con lo que les estaba comentando De problemas de estado Pero realmente No veo muy bien Cómo pudiera funcionar Esto actualmente En el juego Tiene pasivas también En su tablero Para esto Como lo que es Si no me equivoco Osadía más 5 Que ajá Te va a dar muchísima potencia Pero no está hecho Digamos el juego En este momento Para darme Un poder Un estado A mi compl Entonces Seguimos Su pasiva Le permite Aumentar la velocidad Cuando está en apuro Así que le puede ayudar A cargar la barra Está bastante bien Porque bola sombra Consume 3 barras Explotar al ser derrotado Puede ser sacado Digamos Se le puede sacar Algún provecho Porque De hecho pudieras Pues explotar Ganar la etapa Y tú quedar vivo Porque recuerden Que se toma en cuenta Es que explota Drifling Y después gana Obviamente Si derrota al enemigo Este Por otro lado Lo de transmitir Lo que viene Son sus estadísticas O sus aumentos De estadísticas A otro Pokémon Como les estaba diciendo Puede ser algo curioso Y con Eevee De empezarse a pasar Entre ellos Estadísticas Y sería súper Súper loco Habría que probarlo Pero es súper loco Ok Por último Pueden ser acompañados Por personajes Que puedan prolongar Su estadísticas En la batalla Que quiero decir Con esto Defensa Defensa especial Curación Barreras Él es muy autosuficiente Como atacante Pero necesita ayuda Necesita curarse Necesita De repente Que no le peguen Tan duro Así que necesitamos Subir nuestra defensa Poner una barrera O cualquier cosa Que nos pueda ayudar Por ahí Del tablero Destaca en la evasión Compuimpulsora Que él puede subirse De la evasión Así que Pasa algo así Como con emboar Que bueno Llegamos con ese Movimiento Velocidad Compuimpulsora Y pega duro Aquí evasión Compuimpulsora Pega bien Recupera puntos De movimientos Para golpes Fantasma Tiene dos Así que le puede ir Bastante bien Y los aumentos Que tiene en casillas Digamos de pasivas Como acción Evasión Está bien O sería más 5 Habría que ver Después Si meten algo Ahí con lo de los Problemas de estado También tiene furor En apuro Que llega a apuro Y baja el contador En movimiento Y por ahí Hay otras cositas En el tablero Que vamos a ver En el próximo video Así que no se lo van A perder Ok Por ahora terminamos Este análisis Este evaluando A Morty Y a Drifling Espero que les haya gustado Díganme su opinión En los comentarios Que les pareció Este compi Y bueno Recuerden que se pueden Suscribir al canal Con mi super Mega animación De suscríbete Voy a comentar O por aquí A saludar las personas Que comentaron En el video pasado Liliana Verdugo Arturo Villalobos Final Red Bar Refuntury Pokémoneros Miguel Gallagher Chris Ring O RLN O algo así Sir Fercho Axel Parra Alfredo Domínguez Este te mandé saludos Medite Mándame saludos Ahí están tus saludos Por ahí Emanuel Bedoya De carmos Que hay muchísima gente Muchísimas gracias Por comentar Ya estamos por llegar Al evento de muerte Así que estén Bastante atentos Síganme en mis redes sociales Tú eres Facebook Instagram Godie Master Todas ellas Y no se olviden De unirse a la comunidad De Whatsapp Y Discord Que está aquí abajo En lo que viene siendo Digamos La descripción Del video Sin más que decir Me despido de usted Esto es Godie Master Su canal De poco más Chao Chao